Nosotros somos el botón que arranca, donde tienen que entender que también somos una parte fundamental del cuidado del medio ambiente. Cartoneros existen desde las primeras ciudades. Fueron botelleros, fueron hueseros, fueron quemeros, fueron cirujas. Hoy son recuperadores urbanos, pero es un trabajo que existió siempre. Nosotros estábamos laburando en las calles y en los basureros clandestinos de Viedma y que fue donde nosotros nos forjamos como cooperativa, donde nuestra organización empezó a surgir. Venimos mostrando nuestra enseñanza de que para hacer esto hay que estar organizado. Muchas veces no se creyó en los compañeros de la cooperativa, pudieran llevar adelante semejante laburo dentro de la planta. Y bueno, nosotros logramos demostrar que sí, que podemos, que los cartoneros y las cartoneras organizadas podemos salir adelante. Junto con Contrami, en este desafío que compartimos, de hacer de esta querida comunidad a la que pertenecemos, una comunidad 100% amigable con el ambiente. Ya no somos malos cirujas que estábamos en la calle. Hoy tenemos un laburo formal y está dentro de la planta de reciclado y el acompañamiento que nos ha hecho la Federación todo este tiempo ha permitido un crecimiento sumamente importante para la organización y para nuestra cooperativa. Felicitar a todos los compañeros de acá, son los actores principales acá hoy en día. Esta es la construcción que nosotros venimos trabajando a nivel nacional. No se olviden de esto, esto no termina acá, esto recién comienza. Para ver lo que han logrado hoy, la cantidad de recuperadores y recuperadoras que hoy están trabajando acá, esta planta funcionando, las toneladas y toneladas de residuos que se han recuperado, la verdad que tienen que estar muy orgullosos. Felicito a la cooperativa Contrami y al municipio y al consorcio por este trabajo que están haciendo. Nada más compañeros y compañeras, agradecido con todo por este hermoso momento. Gracias. 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 Gracias.